La niñez y adolescencia se verá afectada ante la crisis económica que vive Nicaragua a tal punto que muchos serán obligados al trabajo infantil, dijo Marvin García, integrante de Codeni. Las afectaciones que va a tener la niñez y la adolescencia en Nicaragua, producto de los dos fenómenos naturales, va a crear situaciones aún más complejas con relación al estado de vulnerabilidad que viven. Y eso también tiene que tomarse en cuenta el trabajo infantil. Según datos de UNICEF, más o menos 70.000 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por los huracanes. Eso significa que las familias también son afectadas como parte integral de este núcleo familiar. Los niños, niñas y adolescentes en estos lugares, pues, difícilmente van a tener condiciones mínimas para sobrevivir y, por tanto, las familias tienen que hacer un plus esfuerzo a fin de resolver el estado en que se encuentran, porque muchos de ellos y ellas perdieron sus hogares, otros perdieron sus cosechas. Y hay que hacer un esfuerzo sustantivo en el ámbito familiar para que estos niños, niñas y adolescentes, pues, no caigan en lo que llamamos comúnmente como trabajo infantil. La familia y el estado debe hacer un plus esfuerzo para evitar que los niños y adolescentes sean enviados a la calle y no a sus aulas de clases. El otro elemento es lo que se tiene que hacer desde las instituciones públicas y desde las organizaciones sociales. Creo que es el momento de trabajar coordinadamente, es el momento de pensar en el bienestar de la población, es el momento de dejar a un lado o, por lo menos, pausar esa polaridad que hay política y hacer mayores esfuerzos a fin de que estos niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por ambos huracanes, pues, puedan mantenerse saludables, puedan recibir ayuda, su familia y, por tanto, pues, mejorarles un poco las condiciones de vida en que están en la actualidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.